Música Y dice que la gente murmura de esta vida que llevo Y dice que la gente critica, la vida se echó para bailar Y dice que la gente murmura de esta vida que llevo Y dice que la gente murmura, la vida se echó para bailar Por eso yo gozo, por eso yo bailo Por eso yo canto, por eso yo bailo Por eso yo gozo, por eso yo canto Por eso yo canto, por eso yo bailo Eso, eso, eso Unita más, dos litros más, unita más Música 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 Hay que bailar y que gozar La vida se echó para bailar Si no es ahora cuando siga Hay que bailar y que gozar Hay que bailar y que gozar La vida se echó para bailar Si no es ahora cuando siga Hay que bailar y que gozar Música Por eso yo gozo, por eso yo canto Por eso yo bailo, por eso yo canto Por eso yo canto, por eso yo bailo Por eso yo gozo, por eso yo canto Música 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 ¡Vamos con ganas, con ganas, con ganas! ¡Muchita más, otra y tan más, un chita más! ¡Y eso! ¡Muchita más, otra y tan más! 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 ¡Muchita más! ¡Muchita más, otra y tan 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 más! ¡Muchita más! ¡Muchita más! ¡Muchita más! ¡Muchita más! ¡Muchita más! ¡Muchita más! Gracias.